Suelo fumar como si me diera aire Preguntándome si le estoy hablando a alguien Estoy dormido, estoy en mi propio planeta Porque lo ruidoso se ha vuelto discreto Porque siento como si alguien me aprieta Me miro al espejo y no hay ningún sujeto Pregunto a nadie si esto ya está completo Si es que están, yo ya no los veo repletos Hay que saber ser discretos Puta, yo no soy dialecto Me llamo Adrián y no sé darte el afecto Que me miras no hay aspecto Hablo con mi sombra y ha perdido afectos Hablo con los bichos y hace su dialecto He perdido más que eso He vendido más que eso Vas a ver el diablo por diablo, créeme por viejo No me lo enseñó mi viejo También siento como se pudre el pellejo También quiero vivir lejos Cuando escribo todo aquí se vuelve raro Es como amarte, no sé por qué lo hago Hace tiempo se hundió el barco Llegamos a la orilla nadando No sé si estoy improvisando O alguien de lejos a mí me está controlando Da igual, aún así me levanto Aquí todo es extraño A pie de peso No sé si incluso No sé si ha visto